Los Guerreros del Sur vuelven a escena este sábado contra Punta Arenas Fútbol Club. Consolidar una tercera victoria consecutiva es el objetivo de los generaleños. Volver un poquito lo que se había dejado de lado en este terreno, darle esa identidad, volver a ser muy fuertes acá en casa, saber de que acá tenemos que ser un equipo fuerte, pero también buscar equiparar y ser fuertes también de visita y también hacernos como un equipo sólido en todos los aspectos que estamos buscando. Claro que ha sido muy duro, no ha sido fácil, pero desde que inició el torneo dijimos que íbamos a hacer respetar la casa y ahora que lo estamos haciendo, intentaremos hacerlo siempre porque la afición nos viene a apoyar y lo estamos haciendo de buena manera las dos partes. Claro que sigan confiando en nosotros, que vuelvan a llenar el estadio y que intentaremos darlo todo en la cancha para que salgamos todos satisfechos. El cuerpo técnico aprovechó al máximo el receso en el torneo. Aprovechamos para ajustar algunas capacidades que faltaban en algunos jugadores y también para reforzar un poco la idea de juego que venimos implementando con Heiner. El plantel deja buenas sensaciones luego de seis fechas. Para nosotros fue muy importante todos estos días que hemos tenido trabajo y hemos preparado el partido obviamente para Punta Arenas también. Satisfecho porque los jugadores están haciendo un muy buen trabajo, todos los que han venido jugando y los que no también. Entonces vamos en un camino también de crecimiento y creo que es importante para todo el equipo. Pérez Celedón y Punta Arenas se enfrentan este sábado a las 9 de la noche en el Estadio Municipal.